¿Cuántos clientes de cupones son los más fieles del mundo? ¿Cuántos clientes de cupones son los más fieles del mundo? ¿Cuántos clientes de cupones son los más fieles del mundo? ¿Cuántos clientes de cupones son los más fieles del mundo? Para que te hagas una idea, acá en Lima nosotros a veces nos encontramos con dueños de negocio que ni siquiera tienen un correo electrónico. Y estamos invitándolos a participar de un negocio por internet. Hay una valla bien alta que tenemos que superar para poder insertarlos en este sistema. Ahora imagínate, conociendo el nivel de penetración de internet en provincias, qué difícil es hacerles entender a los dueños de negocio que vienen de un sistema tradicional. Decirles que vamos a vender su marca en internet. No lo entienden. Esto es un circuito que tiene que funcionar. Mi trabajo es llevar al cliente al establecimiento y el trabajo del establecimiento es fidelizarlo. A veces, y gracias a Dios va reduciéndose ese porcentaje muchísimo, pero los dueños de negocios no veían cuál era la esencia de este negocio. No se daban cuenta de que adelante de ellos tenían un cliente potencial, al cual lo tienes que tratar tan igual como el que te paga el precio normal. Porque eso va a hacer que primero que salga una persona contenta. Segundo, que si compra por internet, las probabilidades que tenga un Facebook o esté en alguna red social es altísima. Y lo que va a hacer es que ya tienes a un marquetero nuevo que va a hablar bien de tu empresa. Acuérdate que es como cuando vamos al cine. Nosotros vamos al cine porque la gente comenta qué buena película, por lo general. Cuando vamos a comer en un restaurante, entramos a 4Square y hacemos check-in y ponemos la foto. Tan igual como hacemos eso, también ponemos la parte negativa. Entonces, si tú a las personas los tratas bien, les das realmente la oferta que dice en la página, o la cual tú te has comprometido en ofrecer, el porcentaje de que esa persona regrese al local, más o menos para que tengas una idea del 40% de las personas que compran cupones, vuelven a tomar servicios adicionales y ya pagan el precio normal y ahí es donde el negocio comienza a recuperarse.